para que identifiquemos los nuevos maperos eh pero hay diferentes capítulos, bueno entré un ratico, no pude entrar más y bueno ahí la presentaron un telegram de eso simplemente la para enviarla aquí voy a compartir pantalla déjenme mostrarles no tengo no tengo rol tomar el rol ah, voy a tomar el rol Grigori presentado yo estoy dibujando ¿qué ibas a dibujar? no estaba mirando esa herramienta por primera vez la usamos oye no no me dejan no no sé otra vez no tengo permiso ah, espera ¿será que no tienes permiso del navegador? sí, estoy viendo listo intentemos otra vez ah, ya, ya, ya ya ¿cuánto estás ahí? ¿cuánto estás ahí? cargando, 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 cargando pero nada ahora sí sí no sé si había visto pero lo cancelaste tienes que aplicar el hack ese que haces tú que te conecta el audio y la pantalla en otro lado sí ¿me escucharon? ¿me escucharon? ahorita ya me escucharon se cortó otra vez yo siempre tengo problemas no sé qué sea es raro o sea, es raro que cuando empiezas a compartir como que te consume todo el ancho de banda y te caes ¿no? listo otra vez voy por segunda vez a ver si esta vez si me deja compartir no, pero es que se sale no deja no hace nada no sé que sea ah ya a ver ¿tú usas ¿quién hay Chrome o Firefox? estoy lanzándolo desde Firefox porque Chrome siempre me molestaba pero está lo mismo yo no sé qué sea realmente es muy raro esto no, mira no me dejó cargar muy raro bueno les quería comentar eso realmente la página es la que les envié ustedes cuando entran ahí van a ver los los que las ciudades en el mundo los países que tiene que ya están registrados pues si se loguean eso es lo que les quería mostrar ya le pueden dar clic en un país y en ese país dice ¿quiénes han sido los nuevos miembros que se han identificado? y esos los miembros se pueden se les puede enviar un mensaje y el mensaje ya está predeterminado lo que me gustaría es que echáramos un ojo al mensaje eso es más que todo lo que les quería hablar con ustedes a ver qué opinaban y todo eso pero no pues no se pudo pero el sistema en sí es que es un mensaje de bienvenida para quién para los que entran se registran nuevos pero que son nuevos y que mapean por primera vez en Colombia por ejemplo me acabo de reír ¿cómo dices? sí que es muy pertinente y eso anima un motivo a saber que va a pertenecer a un grupo a una red de trabajo eso y y el mensaje de bienvenida pues yo le incluí cosas como venga mire la guía de mapeo nuestro canal de telegram ah bueno no el nuestro no puse el de Colombia y puse bueno eso es lo que quería ver con ustedes bueno que que es darle la bienvenida y como venga siga estas pautas para como involucrar a nuevas personas lo que habíamos ya hablado mejor dicho échenle ojo pues ya como les compartí el link ya pueden verlo es interesante si 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 está interesante Rafa y como te fue con el validador no sé si Doris estuvo pues que creamos un validador de cosas de OpenStreetMap o sea nombres de direcciones tipos de vía lo de los ríos que Juan y tú me dijeron que el nombre el tipo de cuerpo de agua o sea río quebrada faltaba pues todo eso lo lo que lo lo puse y pues bueno pues eso les quería compartir que que lo usaran si si sabes de que te hablo Doris si tú habías dicho que en Brasil te habías dado cuenta que estaban validando como la la información y te habías tenido conflicto con algo que ellos estaban lineamientos que ellos colocaron entonces que querías abrir como la página para Colombia pero eso y pues sí ahí la la hice uy eso pues en la en la página está vengan a ver si yo me puedo conectar desde acá ah no hice una trampita a mi computador pero pues hice una trampita una trampita no pero yo sigo sin que me funcione yo estoy fregado no Andrés le voy a regalar un computador sí señora sí señora y Andrés ¿cómo hago para ver el mensaje ese que colocaste tú de bienvenida? se fue Andrés nuevamente estoy fregado estoy fregado pero bueno aquí estoy compartiendo desde otro computador a ver si ese funcionaría pero es que sí en ese sí yo creo que es algo de Mac entonces ahí sí cargó rápido sí mira porque este es un este es un Windows y ahí sí carga de una pero no tengo nada instalado obviamente me tocaría bajar de Dios todo a tener que montar un escritorio remoto desde ahí y comparte esa y te conectas al Mac por el escritorio remoto no no Rafa no bueno pero ah pero aquí si de pronto les puedo mostrar la paginita welcome ah si aquí al menos está esta esto es lo que les quería mostrar claro está rápido este es el Mac entonces uno uno ve aquí tiene solo los maperos los que la gente que ha comenzado y hasta el momento cuánto han contribuido por ejemplo este JT lo no vengan me tengo que loggear para ver un poquito más y aquí como no tengo nada pues me toca registrarme ah y ya ni me acuerdo el password de OpenStreetMap ah que tristeza no no puede ser este si era el vencido el último por ejemplo este JT lo no no pues uno entra y este es el mensaje que les comentaba pues uno le puede enviar en inglés o en español dependiendo de la persona uno puede enviar pues yo creé el mensaje en español o en inglés pero me gustaría que lo revisáramos hola el nombre de usuario de él hemos notado que has hecho tu primera contribución a OpenStreetMap felicitaciones y gracias a partir de ahora puedes considerarte parte de la comunidad OpenStreetMap Colombia tu edición estará disponible en el mapa en unos minutos después tendrás que refrescar el navegador para ver tu cambio es que esto fue me basé en un modelo que ya estaba en esta plataforma pues como que lo traduje pero le metí unas cositas queremos acompañarte en este viaje para comenzar aquí te compartimos algunos enlaces pues el wiki que nosotros sabemos que esa es la biblia después la guía de mapeo después este también estaba en la página el learnOSM que me parece interesante ya empieza esto de todas las cosas que le pueden agregar al mapa las características de los features este también está en la página como si uno quisiera en una página por ejemplo en Google a ver pasar a OpenStreetMap pues que es SwitchOSM eso nunca lo he hecho algunas de Anaís Pascal para ver quién está mapeando cerca y ya después empieza si tienes dudas o preguntas como creo que he dañado algo como mapear cierta cosa que no encuentro en el wiki entonces puedes usar uno de estos canales la comunidad OpenStreetMap Colombia tiene un canal de Telegram donde puedes hacer preguntas conocer las actividades que realizan en un espacio donde los miembros discuten cosas alrededor del mapa si tienes una pregunta más complicada puedes publicarla en el centro de preguntas y respuestas de OpenStreetMap bueno esto es el como el Stack Overflow de OpenStreetMap y finalmente entonces ¿qué vamos a mapear? te recomendamos que decisiones cosas acerca de ti como restaurantes negocios calles antenes sillas bancos esencialmente características que tú conoces bien tú eres el experto si no encuentras que un negocio ya está mapeado asegúrate que tiene la dirección en el mapa vas a ver lo satisfactorio que es llenar detalles en el mapa alrededor tuyo por ejemplo corregir una vía cuando el gobierno local hace un cambio o tienes algún interés especial como ciclismo senderismo incluye trenes sabías que tenemos los mejores mapas de ciclismo senderismo eso también lo traduje del modelo en inglés ¿qué opinan? ahí puso el canal de telegram cuéntame muy completo porque pues da también la guía de orientación para usuarios nuevos dicen que canal puede conectarse está muy me parece que muy completo al comienzo sentí que estaba el toque el toque rol en la redacción pero bien cuéntame es que como lo traduje uno a veces se ve influenciado por la traducción lo que está en inglés y puede no ser lo correcto en español que no te gustó no, no, no pero sí, está bien a mí me gustó bueno porque ¿y ese mensaje era automático? este mensaje no es tan automático me toca o sea hacer lo que les mostré el JD de Olamo y después yo le doy send message esto va a abrir mi open street map y yo aquí ya le doy send es como una plantilla para que lo envíes desde tu usuario la ventaja es que el sistema de una vez te coloca en la lista lo usuario y además se le puede poner si ya se le envió ok y si ya respondió además ¿y el mensaje queda privado? el mensaje queda privado el señor ok eso es como de pronto algunos mensajes que yo les envío a ustedes no sé a Juan yo le envié mensaje ah no pero a ustedes no les ha enviado siempre hemos hablado por otros medios si no yo no pero me parece que es una buena forma de fortalecer la comunidad esto es lo que quería yo de involucrar a los nuevos o sea que no seamos o sea que el nuevo esté tranquilo de que hay alguien que lo va a acompañar y eso vamos a hacer nosotros si lo que pasa es que antes no había manera hacerle seguimiento a eso o sea tendrías que no sé meterte en un RCS y te abila uno todo el tiempo que alguien hiciera un registro nuevo una edición eso era mi idea sí pero eso era mucho mucho trabajo pues imagínense que mis estudiantes un estudiante me compartió que le habían contactado dijo ay profe pero por qué a uno le escriben y otros estudiantes también me habían dicho profe pues hice la primera edición una vez me escribieron y ellos y ellos por qué le escriben a uno entonces yo me quedé con la duda y dije ve pero que le pues digamos qué tipo de nota les envían entonces le solicité a un grupo le dije dentro del trabajo me toma pantallazo a los mensajes que ustedes han recibido de Open Stream Up entonces me lo enviaron y quería compartirles a ustedes no sé si ustedes conocen a North Fail no compártelo compártelo eso está raro no sé venga pero creo que él como que está detallando mucho la parte de de árboles no sé cómo compartir acá en pantalla ya ya te doy permiso yo ya libero mi mi control Doris es que tú no has querido darme el código cierto muchacho cómo enviar te lo envío por el chat yo te voy a seguir donde está en cuál chat en cuál chat en este en este ah sí ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi nada miento ya ya vas a tener permiso están viendo mi pantalla sí bueno vean la estudiante le escribió este usuario en la primera edición que ella hizo sobre árboles en Yopal entonces dice gracias por el gran esfuerzo de borrar todo y empezar de nuevo me he permitido de estudiar la situación y aplicar algunos cambios más lo hice paso a paso explicando la razón espero que le ayude a seguir con el mismo entusiasmo y dedicación saludo desde más allá pite norfei vuelve y le manda otro mensaje a mi querida estudiante bueno hay que dice hi bueno que todos los árboles todos los árboles bueno no usados en el en algún cuerpo de tener altura máxima densidad de la copa diámetro del tronco el nombre el nombre científico es que ya ya entendí lo que hizo tu chica que hizo mi chica bonita yo dije dios mío borro algo no sé el primer mensaje que haya sido pero este es que ella metió esos tags así tal cual como los escribió este señor o sea mira el mensaje es en inglés y está escribiendo tags en español o sea ella puso una etiqueta no pone en el sistema que seguro llama altura máxima y esa altura en español exacto si quieres ven busquemos bueno y siguió el mensaje entonces le dice he visto que has mapeado bastante árboles en el área de la unitrópico de yopal siempre es muy bueno si hay gente que se junta para contribuir a la gran comunidad de mapeadores y mapeadores de open street map pero el uso de los datos mapeados solo funciona si se utiliza las combinaciones de etiquetas y valores establecidos quiero decir no 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 ponga las etiquetas establecidos no aparece correctamente en la aplicación de mapas para mapear árboles individuales natural tree natural wood sería para un bosque ahí explican le manda el in en español y otros idiomas como aplicar las etiquetas tal vez la versión inglesa es más completa que la española lugar no es científico ah listo entonces ella fue pero pero digamos que yo no pero en el en el mensaje anterior aparece el url del change de repente si las clicas y podemos ver que era lo que está editando no es que me mandaron fue un pantallazo pero lo podemos mirar y escribir y mirar el change ah bueno el número el change ok es de 11 11 29 49 48 9 amas ese número ese es el número mágico ve hasta ahora me entero 11 29 49 48 y puedo aportar que esta persona que le escribió es un entusiasta de los árboles y debe tener monitoreado otra vez porfis es que no no logré copiarlo y bueno 11 29 49 48 9 pues me parece esto gracias un segundito es que yo estoy intentando copiarlo un segundo un segundo un segundo es que como no estoy en el compu mío es más lento un segundo 11 29 49 48 9 listo ya tengo el el change ah mira este este mensaje no es como mensajes personales el mensaje comentario a ese change es un comentario al change en una discusión de change ok pero esto es de otra persona este demuestro ajá si lo propongo a muestre si le escribió muestra y escribió peter norfei déjame ver el nombre peter norfei fail es que no alcanzo a leerlo n o r d p e f e i l ok y ok peter no si norfei si el usuario es norfei es como alemán my name is peter pero no dice gran cosa no cuantas ediciones espérame es que vi el link de un lado pero ya voy para el otro muestre si es un monstruo en si 75000 ediciones el que él escribió es tremendo monstruo de mapeo él hace lo del comentario de etiqueta vuelve y lo contacta norfei y le hace una sugerencia sobre etiquetas también no entonces como tú puedes explicarle porque como es una herramienta colaborativa entonces otras personas están viendo que estás haciendo y te están comentando y ellos como aprecian su entusiasmo en agregar y cambiar cosas pero la piden de hacerlo de manera correcta sí yo les dije que era como era un mapeo comunitario todos todos estábamos vigilándonos a todos el objetivo de comunidad es brindar como la mejor forma de información más completa entonces sí claro fíjate que revisando en JOS pareciera que lo corrigieron o sea lo que entiendo es que había colocado los tags en español sí yo entiendo eso Rafa pero yo estoy viendo aquí la clica la rol y tiene está todo inglés alguien los arregló es que ya me dice que entonces pero a mí me parece como tan raro porque ellos estaban basando en las etiquetas que ya están en el en el editor lo arreglaron lo arreglaron porque el usuario es not fake no sé si ustedes sabían que si tú le das control h sobre un ovo él te abre el historial de canva entonces sí entonces te parece aquí aparece si quieres te lo muestro si maestran vamos a compartir pantalita rápido aquí este es el este es el chancel y le di y bueno lo tengo conectado con josh si le doy click acá este ve que ya dice lo que es el el tag y el y el valor y si yo le doy particularmente en esto yo le doy control h es una levantada todos los cambios ah sí entonces este señor arregló todo eso sí entonces lo sea molina utilizó ahí bueno aquí te hice inclusive la fecha y en la hora exacta dori o sea le puedes decir mira te tengo la luz y y después todos los cambios que hizo en la fe para arreglar yo ahora posee un problema porque yo me puse a darle la misma área dos grupos bueno después reviso pero no tiene nada es interesante porque efectivamente claro la persona lo preparó esos cambios y te está dejando el comentario mira esto que está colocando acá no no baja no va así este como que investiga un poco más pero efectivamente ese tipo de información claro obviamente a tu estudiante dirá bueno pero todo el mundo me estaba como que mandando un mensaje que pasa aquí pero eso de alguna manera es así como que oye gracias por contribuir la próxima sí lo haciendo pero de esta manera si está super oye y es posible ver en la zona por ejemplo los objetos borrados porque el primer mensaje dice gracias por borrar sí yo también iba a preguntar qué es lo que borró sí cómo se hace ah buscamos el usuario de ella cómo es Rafa que tú lo tienes de una vez que nos estás mostrando qué pena abuso de tu confianza Lucía Molina eso dale click ahí y los edits no son muchos y podemos ver qué hizo pero no veo nada pero dale bien o vamos a cargar más ah verdad cierto 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 y ahí empieza a entrar ah pero no no están borrados mira esos son adiciones sí por eso no no pero no sabía eso Doris que había gente tan muchachos que me desconecto un momentico dale Grigori no sabía que había gente revisando tanto los árboles buenísimo sí Rafa perdiste compartir no Rafa que perdiste el compartir ya dejaste compartir sí no no déjame 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 darle otra vez que le doy click aquí ando nada ok listo pero chévere me gustó ese ejercicio fíjate que ha hecho varios cambios de hace dos meses pero chévere que están mapeando muy bien tus muchachos Doris a ver este es el primer cambio que veo que hablo de árboles árboles puede ser esto que los borró ah sí esos son los que borró pero no borró muchos borró cinco árboles ¿será que si borró árboles o borraría algo que estaba ahí? sí no si borró como cinco árboles pero eso no es mucho sí no para lo que yo he borrado no y otra cosa borró cinco y agregó no sé como tres cien sí no 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 tú sabes que es interesante yo nunca he mapeado un árbol nunca he mapeado un árbol este tener esa esa experiencia de cómo se mapea un árbol con todos los tags que son o sea utilizando la mejor experiencia como ejemplo para aprender a mapear un árbol como debería ser sí es más Doris ¿no nos podrías compartir eso que te enviaron? porque el señor parece que sí sabe sí sí yo creo que por eso te digo es una entusiasta de los árboles sí ese word sí sí tal cual porque digamos que yo yo caí un poquito en eso de los árboles pero eso ya es un tema que no 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 le veo no no me apasiona y precisamente lo compartí en el canal de Colombia de Telegram Colombia y como en Colombia hay dos tipos de árboles que deben mapear que son de hoja grande y que no sean periódicos o sea que no se le caigan las hojas aprovechando rapidito que tengo la pantalla compartida aquí este usuario yo creo que lo va a conocer Cartonage en el dashboard de él y tiene una serie de link pero súper interesante a priori de hecho no lo he revisado todo pero por lo menos uno de esos hay varios que sí los conozco o el Pasteur o y tal pero por lo menos este nunca lo había visto Pick for Review es como un map roulette pero con fotos entonces claro habría que hacer un de repente un como un ejemplo aquí en Colombia este por ejemplo luces de Streetlights lo doy detalle acá y me dice como si es una misión le dice esta calle existen en Fetrimac y necesitamos agregar información si existen lámparas las Streetlights porque no existen las lámparas bueno que algo así como Street Complete pero a nivel web entonces quizás es una plataforma que se puede utilizar en el futuro aquí en Colombia claro chévere y no y hay cualquier cantidad ya bueno este también fíjate yo había puesto tu usuario aquí Angoka las notas yo le doy click aquí y te muestra todas las notas las notas que están abiertas como el mío pero que abiertas las notas es lo que hace filtrar las notas que digamos están abiertas pues con tu usuario con tu usuario exacto con el usuario que coloques tú la nota que tú has creado que todavía están abiertas las click y la de C. Ruiz de C. Ruiz no tiene nota no tiene nota de C. Ruiz abiertas ya no tiene es de C. Ruiz es como un verbo en imperativo D.C. y este sería ah bueno dale sigue 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 mostrando es imposible revisar o sea todavía no no he logrado ver todo no es como un catálogo de apps relacionadas con OpenStreet Map cualquier cantidad de mapas pero no esto es realmente la locura todo esto son las aplicaciones relacionadas con OpenStreet no es una locura es decir Rapid Map Complete Escuchis pero no aquí yo no sé cuántas aplicaciones hay esto es realmente abierto acá para revisarlo a ver qué aplicación es interesante que uno pueda que reciba pues Rafa y ahorita que nombraste Rapid y a ti que te gusta mapear las de Eric Rapid es un creo que es un plugin es un editor de bueno es un cambio ahí que hizo Microsoft me parece con inteligencia artificial y es lo que hace es como generar otra capa en Jaws cuando tú lo usas en Jaws en ID también existe pero no sé cómo se maneje bien pero en Jaws tú tienes tu capa de datos de OpenStreetMap y tienes la capa de Rapid y tú lo que haces es ah si falta esta calle la copias de la capa de Rapid y la pasas a la capa de OpenStreetMap y subes el cambio pero ya hizo el trazo automático y lo único que tienes que hacer es como pegarla y unirla a otras calles voy a revisar eso eso es lo que sí rápido que estaba ahí que conozcas me parece muy útil chévere no pero todo esto es una locura si no pero bueno ahí tienen ya saben se meten aquí en el usuario cartón tiene todos los links cartón tiene todos los links interesantes pero de hecho dice para iniciar que tienen los los clásicos y los tools que nada así cualquier cantidad de tools que hay bueno interesante interesante listo entonces no sé si necesitaban de otra cosa que ya les muestra algo no yo acá estoy en la hora ya puedes compartir el link por si se está allá yo creo que ya lo encontré eso es Zotelic CH de cuál habla de catálogo de aplicaciones Zotelic 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 ya lo encontré la primera vez que me pareció interesante para mapear algo fue la foto que yo la mandé hace un tiempo que hay un árbol con la digamos con la data pues con la data plasmada en el árbol y oye eso de repente hablando con la institución y diciéndole mira esa data la puedes como que subir y obviamente es muchísimo más funcional en una base de ato global y lo tengo que meter en el todo list para ver quién es solo responsable de aquí a decir si ellos están interesados en hacer eso claro claro porque bueno es que eso es mapear datos eso eso es durísimo ¿no les parece? es una tarea infinita ¿lo lo hago? ¿aléxico? sí lo que pasa es que yo creo que también claro si te ponen a mapear todos los aroles pero yo creo que si hay aroles que tienen muchísimos años que son no sé como un patrimonio o de repente ¿cómo se pudiese llamar eso? como un parque o algo que sea como de pura flora que quisieran tener eso documentado entusiasta como esta persona que creaste un árbol y de una vez ya te mandó un mensaje mira te estoy vigilando sí 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 porque ¿qué? ¿ustedes han visto los árboles en Bogotá? ¿qué hay algunos que tienen una etiqueta? ¿una una plaquita? ah bueno no sé si en Cúcuta o en Yopal es lo mismo pero aquí el servicio público de aseo les pegó una plaquita a muchos árboles en Bogotá y tiene un código de no sé qué exacto no sé si eso yo creo que también eso debe ser para las otras ciudades pero no sé qué quiere decir ese código bastante raro yo supongo que es como para llevar la vida del árbol no de repente si tú dices este árbol se plantó tal fecha y la vida útil del árbol no sé son 30 años con una base de datos ya tú sabes que ese árbol dentro de poco tienes que cortarlo y sembrar otro o algo así yo supongo que algún ambientalista tendrá más información al respecto pero sí eso es verdad porque eso es interesante eso es interesante y esa base de datos uno podría como dice Doris pues oiga yo mapeo pero otro interés es que uno mantenga esos datos métalas acá métalas puse estos datos que yo ya metí para seguir con eso es un caso bueno particular eso de los árboles y aprender a mapearlo si después se saca no sé si eso existe estadísticas que de repente algún tipo de árbol específico contribuye más a que se va a limpiar el oxígeno imagínate tú tener todos los árboles mapeados en una ciudad entonces tenemos 272 pinos aquí no sé bueno de hecho aquí por lo menos particularmente aquí en Cúcuta el alcalde que está ahorita él hizo una como una promesa antes de que lo eligiera y dijo que él iba a sembrar la misma cantidad de árboles de los votos que sacaron y él todo el tiempo está en esa campaña o sea va a un sitio y siembra cualquier cantidad de árbol va a sembrar no va a sembrar no va a sembrar ahora yo no sé hasta qué punto eso lo llevan como que monitoreado como una base de datos ok interesante no el ministerio de ambiente tiene un espacio en la página web de ellos para que las personas que que plante un árbol lo pueda registrar y así tener un inventario uno pues por la parte de purificación del aire dos porque muchos árboles son hábitat para 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 especies de aves para la parte de captura de carbono entonces se necesita que dentro de los acuerdos del desarrollo sostenible se tenga un inventario de árboles entonces en la plataforma si son instituciones menciona dicen en qué parte sembró el árbol de qué especie es para llevarlo en un control porque pues antes se tenía digamos la costumbre de ir a sembrar por sembrar porque no se le hacía seguimiento no se sabía si sobre esa jornada de siembra cuántos árboles sobrevivieron cuántos llegaron pues a una altura y a un diámetro considerable cuántos aún fitosanitariamente se encuentran bien digamos que este es el objetivo porque antes pues ya para la parte de cuentas hidrográficas se sembraba y se cometió muchos errores en el pasado que se sembraba especies introducidas especies de afuera como fue el eucalicto como fueron los pinos que por tener ese paisaje europeo estos árboles tenían un poder de evapotranspiración alto que dentro del ciclo hidrológico de la cuenca lo que estaba haciendo era que esos árboles estaban absorbiendo bastante agua y así mismo como lo absorbían pues la la soltaban en ese proceso de evapotranspiración pero en el ciclo hidrológico se estaba alterando de esta cuenca hidrográfica entonces cuando se dieron cuenta ay estamos cometiendo un error estamos sembrando especies con alto poder de evapotranspiración no nos están aportando a conservar el agua de esta cuenca hidrográfica tenemos que volver a estudiar y conocer cuáles son las especies no solamente especies de Colombia sino las especies de la región que sean propias y que en verdad contribuyan al ciclo hidrológico de esa fuente de hidrográfica ok ok interesante eso por eso digo que hablen los expertos pero entonces están tumbando mucho pino y eucalipto Doris ahora por ejemplo en el embalse de Neusa ellos también allá cometieron ese mismo error sembraron en ese momento en que se creyó que yo me imagino que eso fue hace como 15 años yo tenía más o menos 15, 16 años cuando empezaron a proponer digamos cuando ya habían empezado ya había muchos árboles de eucalipto y empezaron a darse cuenta los análisis y los estudios que no estaba funcionando esa especie para el objetivo que se pretendía entonces en el embalse Neusa ya esos pinos lo que hacen es que lo están cortando los están aprovechando la madera y están sembrando especies nativas propias de la región y que en realidad contribuyan a conservar el agua del embalse Neusa entonces aquellas arbolizaciones que ya llevan 15 años pues ya están aprovechables para madera entonces la están aprovechando y de una vez están sembrando especies que contribuyan con el ciclo hidrológico que aporten a conservar el agua cortando pero sembrando a la vez interesante esos datos yo no sabía entonces cuando yo voy a sembrar un árbol yo pienso le puedo hacer seguimiento no le puedo hacer seguimiento qué tipo de especie es y si va a contribuir y más en las viviendas ahora ya es que si es en el andero entonces mirar que sean especies que no tenga digamos las raíces no vayan a ser tan superficiales es un problema en muchos lugares que esas raíces salen por andenes y eso se vuelve un poco atravesable sí entonces también se cometió ese error que se sembraba al frente de la casa y después ese árbol mismo se encargaba de levantar el piso no solo de la andena a veces hasta en la misma digamos en la parte interior de las viviendas pero se va avanzando uno en todo proceso aprende como me dijo Grigori una vez en el error se aprende sí claro ¿se desconectaron? ¿o qué? ¿por qué tanto silencio? eso iba a decir ¿se fueron a almorzar? yo estoy acá ¿no me escuchan? sí no estabas con el micrófono apagado no se me bloqueó el cero pero no no yo en fin me da piedra esto es que no quería mostrar otra cosita les quería mostrar una cosita que descubrí sobre todo cuando hacemos notas ahí me iba ah bueno estoy con el celular a ver cuando comparte si es que es en el Mac en el que friega para compartir listo yo bajé un plugin interesante ah bueno sí la instalación por defecto y es download ah download listo un segundo como recién instalado no tengo nada y download continuous download este me pareció interesante este plugin porque digamos voy a abrir una nota una nota cualquiera osm.org ¿tienes notas en el Yopal creo que ya no hay notas en Yopal o sí sí hay unas a ver a ver que me cargue cargueme lista entonces vamos a ir a esta nota yo le digo acá ah no tengo el control remoto un segundo qué pena muchachos ustedes entienden que estoy configurando yo desde cero el control remoto habilitarlo ok 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 listo otra vez listo y ahí ya me está cargando entonces ese control ese plugin que yo bajé está aquí download osm data continuously ¿sí? entonces yo me voy a mover y él va a empezar a bajar los datos que no estén en el mapa ¿sí ven? eso es lo interesante por ejemplo yo puedo quitar lo desactive un segundo aquí el de las notas lo desactive activo la parte de notas la capa de notas voy a cerrar esto cierro esto y hago un zoom de todo Jopay aquí bajo todas las notas de esa área a ver bájelas y aquí me descargo los punticos pues yo cuando le vaya a dar doble clic yo le puedo hacer un zoom bueno un poquito más de zoom hagámosle y activo el plugin voy a activarlo entonces me baja automáticamente esta zona cuando yo le doy doble clic en la otra me va a bajar de uno a los datos ¿sí ven? muy bien chévere eso es lo que faltaba ¿cierto? y ya uno puede empezar a ver ah esta área ¿qué es? y no toca descargar y empieza y descargue 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 es como cantón sí no y también tú puedes descargar área más grande porque lo descargue por pedaz exacto es más ya uno puede trabajar baja todas las notas de un departamento y ya doble clic doble clic doble clic para empezar a resolver las más rápidas pues sí eso lo encontré hace poquito y lo otro pues ya para Doris que no había visto lo del validador cuéntame te baja también o sea te actualiza la imagen de satelital también automático sí pues debería o sea como esa no importa esa sí automáticamente la la cuadra mira TV Centro ah excelente excelente porque sí cierto está bueno eso lo descubrí anoche yo porque yo cada rato tengo que estar cuando voy trazando la vía o sea volver a bajar data para que uno empiece en una zona digamos un cuadrado para donde está la nota y empieza a trazar a trazar y cuando va subiendo bajando lo que sea y allí hay un data que no no ha bajado todavía entonces hay que como que ser un out y bajar dos lo a otra y volver otra vez al sitio eso 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 inclusive se le podría decir a Eric de Oliveira que propone que incluye ese plugin como parte del mapeo porque eso si ayuda para mapear una vía eso es muy jarto uno seguir la ruta y baje en cambio ya empezaba exactamente eso eso les quería contar y lo otro esto es para Doris lo del validador ya Rafa y Grigori lo vieron tú aquí te vas a preferencia si estás ahí Doris activa activa bien entonces te vas acá si viste me le di en el chulito y aquí le das en el segundo y aquí automáticamente te va a aparecer las reglas de Colombia las activas moviéndolas para el otro lado y ok y ya cuando vayas a subir algo el automáticamente en el validador te va a validar eso pero ahí hemos tenido unas discusiones bueno Cúcuta y Rafa me corroboró eso les digo en Bogotá son calles y carreras y además transversales y diagonales y todas esas pueden venir con la palabra avenida avenida transversal tal avenida carrera 30 avenida calle 19 en fin y así me parece que funciona para toda Colombia pero en Cúcuta no en Cúcuta son calles y avenidas ¿cierto Rafa? si aquí yo no he visto carrera por ningún lado puro carrera es como la carrera de taxi no lo que es que calle y avenida solamente calle y avenida y así aparecen las direcciones en el catastro si CL aparece CL calle y avenida CL tal número 11 norte avenida o sea yo no y de hecho le pregunté mi esposo también me dijo no aquí no hay carrera en ningún lado no sé yo que para recibir el mapa también como para ver y no no vi ninguna carrera tendría que irme para no sé la alcaldía que me confirme o algo así porque no todo es avenida y avenida eso Doris tú que conoces más o menos todo eso de Colombia como lo como habías identificado los nombres de avenidas de nombres de vías más bien calles y carreras pues digamos en Yopal también calle carrera transversales y avenida y algunas avenidas sí sí pero avenida es como una calle importante o una carrera importante sí 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 pero que el nombre de la vía sea avenida no es cierto es un bastante curioso sería revisar ahí en Catastro cómo tiene las direcciones en Cúcuta y eso cómo se haría ahí en Catastro estoy mirando Cúcuta Colombia porque les cuento otra cosa que otra cosa que me encontré fue con Duitama y Duitama todas las calles tienen aquí en Bogotá les digo el caso es no tiene el punto cardinal las que son hacia el norte o las que son al oeste pero sí tienen el nombre cardinal o sea calle tercera sur o calle quinta este carrera quinta este como les digo cuando es al este o cuando es al sur y en Cali es al revés las calles que son al norte dice carrera primera norte y así pero en Duitama las calles que son al oeste tienen la letra W como en inglés de West eso lo has visto en otro lado Doris que es orden sí en Yopal creo que está oeste utilizan el lado pero ya revisamos pero eso sí debe tener un estándar Grigori sí totalmente de acuerdo eso es un desorden pero no pero pero eso tiene más orden por ejemplo que en Rusia que las calles no tienen números ni nada solo nombres y yo creo que la época preelectrónica eso llevaba a unos choques muy interesantes que por ejemplo cuando la comisión toponímica que como da nombres yo no sé en San Petersburgo por ejemplo contaron unas cosas chistosas cuando esa comisión por ejemplo en el registro pero de papel sí no no encuentran por ejemplo no sé por qué error no sé se les perdió digamos la calle de Pushkin como escritor famoso ruso y poeta y por ejemplo ellos miran ah no no existe entonces listo y nombran alguna calle en nombre de Pushkin y resulta que aparecen dos calles de Pushkin en diferentes partes de la ciudad pero Pushkin claro que sí es ese nombre es muy famoso entonces con eso no pero hay un montón de nombres de las calles que no son de la gente tan famosa entonces sí pueden perder no sé algún Ivanov y sí y salen dos calles a nombre de Ivanov diferentes partes de la ciudad entonces y la gente queda perdida entonces en qué calle voy cuando les dan una dirección oye pero eso es muy grave pero yo creo que ahora en la época de bases de datos y todo eso yo creo que eso va a pasar menos claro que ya hay más control ya se puede hacer una consulta más fácil porque antes tocaba punta de libro hacerlo no qué cosa tan loca pero fíjate que aquí en el mapa simplemente no con la tripa pibes cucuta todo es calle y avenida y hay primera vez que veo eso hay una avenida aquí que es popular porque se llama la avenida cero y en un lado de la avenida se llama avenida cero y digamos que el regreso de la avenida se llama avenida carrera cero eso no lo he visto yo o sea primera vez que lo veo aquí que la avenida tenga carrera o sea que diga avenida carrera cero pero debe ser que está mal exacto debe ser que está mal ahí de resto es calle y avenida aquí es calle y avenida calle y avenida no veo ninguna así como lo muestras tú o en otros mapas que sea efectivamente como es que carrera es una y la calle es la otra carrera con calle yo creo que eso fue un bogotano ahí intervenido debía haber sido yo cuando avenida será y avenida carrera cero avenida canal porque la otra es calle entonces no esa es carrera sí podemos sacarnos unos chistes de maperos aquí unos memes una idea y montar un servicio o smmm punto com o smm sí sí andrés te doy la idea de montar un nuevo servicio basado en sm de los memes uy pero no pues es buena la idea pero la parte de generar los chistes no 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 me sale no eso será un wiki ah un wiki como de las cosas que no se deben hacer no no solo de de los chistes de lo que se concibe de vaperos sí cualquier persona puede agregar algún chiste bueno sí suena ese meme oye Doris yo quería preguntar que puedo con con casas ver digamos esa parte de nueva que yo sigo sin sin saber como arboleda del campestre que es es como localidad o como si existe alguna manera de descubrirlo oficialmente la parte que no te sale en catastro me estás hablando sí mira como hay hay un un lugar en Ibagué que se llama arboleda del campestre pero yo no sé a nivel organizacional a nivel catastral que es es localidad es es un barrio pues sería revisar la divipola del DANE esa parte que está mostrando Andrés como la divipola pero es que la divipola en algunas partes me da hasta barrio y en otras me da pues digamos que ahí la divipola es fuerte para decir si es una cabecera municipal si es un centro poblado es considerada una zona una zona rural en creo que en Bogotá puede llegar hasta la parte de localidades pero ya digamos que si yo quiero detallar si son barrios es con la oficina de planeación de cada municipio muchas por ejemplo en Bucaramanga yo sufrí mucho en buscar los barrios de Bucaramanga y los barrios lo logré conseguir fue por la oficina de planeación ellos tienen un geoservidor que armaron con ARGIS online y ahí permite consultar los barrios de Bucaramanga si yo quisiera saber los barrios de 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 tengo que ir a la oficina de planeación y obtener esa esa información digamos que no está tan disponible digamos en la web al público que el objetivo es ese que lleguemos a a que ese nivel de información esté disponible al público me dice Iván pero mira Doris es que esa silueta yo no sé mi término tecnología de pronto no es la correcta si mira que desde donde viven los suegros de Grigori si no estoy mal bueno la zona que le interesa a Grigori es esta pero mira que una sale de Ibagué y la otra ya está dentro de esta silueta esta es la cabecera principal si yo creo que eso ya es como pero ahí está un poco un poco busca ahí Pongaí Tolima Ibagué y que nos muestre hasta donde llega a la cabecera municipal ahí donde dice nacional selecciona departamento ok empezamos a grabar que Doris ya nos está explicando algo ya está grabando desde hace rato ah bueno si le apareció algo no mira está buscando si está esta página está lenta lo raro es que aquí si me alcanzo a mostrar bueno porque habíamos dicho cuéntame si ahí sería que mirar si no está dentro de la cabecera municipal mirar si está dentro de un centro poblado si es considerado entonces que son son agrupaciones digamos son agrupaciones de vivienda que no están dentro de la cabecera municipal aún no está dentro de digamos de lo que se la zona urbana de de ese municipio si no está esta parte ¿sí? de de la de la información principal de 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 las de las viviendas del municipio ¿sí? si no ya son caseríos que se formaron a par entonces lo consideran centros poblados y dentro de los centros poblados se están considerando también los corregimientos lo que otra vez estábamos mirando ok sí señora que sigamos allí sí claro que eso se demora porque está está cargando todos todos los pedacitos chiquitos sí pero la otra vez hicimos revisamos y estaba más rápido hoy la siento que el servidor está sí y si yo le doy a la metropolitana ¿a dónde será más rápido? mira espérenme pero a la metropolitana tenemos ese ah eso no es un área metropolitana sí y tampoco tampoco es un distrito sí tampoco qué desorden sí pero aquí yo qué no podría buscar de otra forma no no departamento Torima Ibagué no mira aquí hay arriba arriba hay búsqueda en esa ah sí señor Ibagué acá centro poblado o municipio Ibagué municipio a ver qué te muestra de cabecera municipal es que ahí te da la opción de escoger sí y qué diferencia entre centro poblado y municipio es que el centro poblado son los caseríos que se forman aparte de la cabecera municipal es como a lo que nos decías que la capital de casanar es yopal pero sí que tiene caseríos y pero hacen parte del mismo municipio de yopal sí pero son son como agrupaciones de vivienda que se arma aparte de donde está digamos todo el movimiento de yopal como tal que está el centro está ok como en bogotá es unas cosas que hay aquí en en sumapaz san juan de sumapaz un centro poblado sí que era un centro poblado que no era considerado ok ok no la página hoy está malísima les aseguro que no es tan lenta ahí para que Grigori bueno le quede eso sí hoy está por acá también lo busco después listo quieren que veamos así ya para terminar los códigos postales sí rápidamente en la dipola también está la parte de códigos no no pero para mapear los códigos en OpenStreetMap ah bueno código postal colombialista entonces el código postal colombia sí muy probablemente aquí también se puede pero no sé qué pasó hagamos la el de casanare el de yopal ay se me perdió yopal yopal es más río donde yopal aquí yopal tiene dos códigos postales ¿cierto? bueno hasta ahora ¿hasta ahora sabes eso? hasta ahora me bajo uno sí listo entonces uno es por la carrera 24 ¿qué? calle 24 entonces hagamos ese de la calle 24 voy a descargar rápidamente ah bueno no como ya tengo esto y yo estoy aquí en yopal ah ¿qué pasó? y esta página de estos códigos ¿qué página es? es es código postal algo esta ¿eso es oficial? sí es oficial gofco a ver y es más la conozco desde hace años porque yo estaba como pidiendo cosas de de China y como tenía pues en Bogotá estos números hay un montón los códigos postales entonces yo mudándome de un barrio a otro me tocaba mirar cómo se cambia entonces no son los mismos que una cosa es el código del municipio el código que da el DANE al código postal pero si tiene mucha relación sí porque los números si tú te pones a ver el código postal es 85 ¿ese número te suena en yopal? claro es el código que le da el DANE al departamento de Casanaro es lo mismo si ves entonces bueno para el código postal ¿qué divisiones hay en yopal? hay en Bogotá te digo hay localidades y hay upz de pronto no hay nada de eso en yopal? sí hay localidades ¿y estarán mapeadas o no? ¿no crees? creo que no bueno entonces vamos entonces vamos a mapear porque tenemos que mapear un boundary entonces aquí voy a comenzar es la calle 24 y voy a hacer la división del boundary en la mitad de la calle y yo empiezo a poner otros nodos y estos pongan nodos como loco porque esto no puede ir sobre las vías los boundaries no deben compartir nodos con vías ni con ríos porque Doris tú me corregirás si un río es frontera de Colombia no sé el río Orinoco es frontera con Venezuela ¿no? sí y si por alguna causa un temblor algo así el cauce del río cambia ¿la frontera de Colombia cambia? si el río ¿cómo? si el cauce del río cambia por algún motivo se secó el río un temblor y cayó una piedra y cambió el cauce ya no va por ahí no yo no creo yo digo que la limitación de sobre el cauce actual pero no no es el río no pues por debido a ese no que tú dijiste los boundaries no pueden ser el río mismo o aquí la vía misma tiene que ser un objeto que esté casi encima pero no es exacto es imaginario y eso es lo que son imaginarias exacto como por ejemplo en Francia no sé si escucharon que un señor un campesino para poder mover su tractor movió una piedra y ese era un hito o sea como una piedra que escribía por aquí pasa la frontera y la movió cinco metros y eso ya cambió las fronteras totalmente de Francia y Bélgica y le dijeron no 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 usted tiene que devolver esa piedra donde estaba porque esa es exactamente la frontera pero yo si quisiera es una respuesta oficial eso a uno a quien se lo pregunta la cancillería lo de las fronteras pero catastro en 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 las fronteras contra Venezuela bueno yo creo que Andane a ligar a ambos puede ser en la consul ah bueno la pregunta una pregunta fastidiosa bueno aquí te estoy mapeando todo esto me puse a mapear Casanari esto es un jurgo la calle 24 es re larga no si y yo voy a construir y yo voy a construir casa un poquito más arriba de la 24 vas a cambiarte de casa mejor dicho voy a construir casa ah bueno muy bien me falta hacer el curso intensivo en el SENA para la construcción eso está bien listo entonces ya llegué a la carrera 30 la carrera 30 sigue todavía falta mucho no la carrera ¿quién? 30 30 esa la uy no todavía falta Casanari es muy largo porque me dije hacer el código portal de Casanari es muy grande un segundo aquí quito cosas para yo maper más rápido porque el cuento es que yo hago el cuadrito pero me toca es por relaciones ¿quién se acuerdan que habíamos hablado de las relaciones? uno como las relaciones de transporte aquí son relaciones pero de estas divisiones boundary que no existen es que digamos que en Bogotá existían algunas y fue más fácil hacerlas porque ya me tocaba era unirlas pero aquí no hay no hay ni una home center dori todavía me falta por el home center ya termina la ciudad ahí es carrera 33 ah pero no mira la carrera 33 del código postal sube por que río por el río por la 30 después de la 33 o sea sube antecitos de esto por la suba suba hasta la acá sin ningún criterio ellos subieron pero bueno entonces aquí es cuando tenemos que ver aquí es un código postal mira acá es el 85001 hasta esta subida acá es el 85002 y acá es el 85008 pues yo tengo que dividir esta línea que dice la roja yo le voy a poner un par elementos segundo no sé si se me está tramando el computador listo entonces yo a esto le doy las propiedades f3 de imagery ya que de preset y busco un preset que se llama postal code y aquí yo le tengo que dar pues como esta es la línea entre los dos le voy a dar los dos códigos postales porque hasta ahora no hemos mapeado el código postal 85001 85002 porque esa es la límite y ahora yo me voy a poner hacer otra línea ahorita uno estas dos que no las quiero unir porque él me y ahora si hacemos el código postal de arriba bueno no quiero no lo voy a terminar voy a hacer una una cosa así fea déjenme va a ser una cosa fea ustedes dirán uy como porque eso es tan feo pero bueno para poder terminar el ejercicio si no nunca lo nunca lo hacemos yo ya ahorita lo arreglo pero es que no los quiero aburrir con esto voy a unirlo acá aquí lo uní este también yo le pongo unas propiedades ay cual es por aquel ícono bueno código postal y este 85001 esto debería yo ponerle los códigos postales alrededor realmente ahorita yo arreglo eso pero lo que les quiero es mostrar como creo la relación yo creo que descargué mucho muchos datos de open stream va aquí en este computador y lo estoy sobrecargando aquí uno para que esto sea una vía cerrada y ya después le digo crear una relación pues entonces activo la parte de relaciones que debe estar acá le digo nueva relación y ahí empiezo a dictar entonces tipo boundary boundary postal code y el nombre este es el 85001 y también le podemos poner red que es el número 85001 y los dos los dos caminos que dibujé son estos y si ven mientras forme aquí un circulito entre estos quiere decir que es un círculo cerrado y ya y entonces yo ya subo eso de pronto me toca darle author un segundo la tengo que editar aquí le tengo que poner author author y listo código no tengo tiendes aquí un código postal yopal oh 850001 y listo así fue que mapeé entonces aquí me meto y eso es como se mapean los códigos postales pues ya cuando yo vaya a meter el otro código postal el 85002 que este va a estar debajo cierto voy a tener que hacer otra línea voy a hacerla aquí feo y esta otra línea que aquí la voy a unir le digo lo mismo el 55002 y listo y si ven ya me dejo las dos áreas y ahora voy a seleccionar las áreas del código de arriba del código de abajo digo que son estas dos creo una nueva relación de tipo es una relación de tipo boundary el boundary es de tipo postal code el nombre es 85002 con referencia lo mismo 85002 los agrego y le digo alter a ambos y listo entonces eso que nos va a permitir si me están escuchando si entonces que nos va a permitir cuando tú te vayas a OpenStreetMap y llámate este computador y ahí no te permitía en esa página donde están los códigos bajar un KML un Che para que no tengas que editar sí sí hay creo que sí hay la opción pero no es de acá sino de datos.gov.com pero lo que no me gusta es que uno cuando lo sube esos nodos pueden caer en cualquier lado sí es como de pronto si quisieras cantar pues puede ser más canzón lo bueno ya bueno eso es el tema de la importación de datos si al que quiera hacer lo chévere es que cuando uno le diga clic acá uno le pone ese link actívese no se me está activando no se le dio y aquí automáticamente le vea si me apareciera que no preciso no me coge este ¿será que estás en el editor? no no estoy en el editor por pronto falta dar a zoom no sé ah ya sí faltaba zoom yo lo cojo aquí se me pone una interrogación yo le doy clic en algún lado como yo los de Bogotá yo ya los puse pero al final me va a decir que hay ahí pues dice país Colombia región andina natural Bogotá como tal 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 código postal ah de pronto ahí es que había dos códigos postales porque no era tan preciso pero si yo tuviera el lugar exacto digamos esta casa ya este me dice el código postal oigan porque hay dos códigos postales tengo que revisar pero aquí ya si no sé algo algo me va a estar fallando porque me están apareciendo dos códigos postales en Bogotá en fin tengo que revisar eso aquí me sale toda la división de Bogotá de la localidad y después una cosa que se llama UPZ y después ya toca meterle barrio pues eso les quería pues quería mostrar que es interesante aquí es aquí si está localidad Usaquén tal barrio La Carolina con su UPZ y todo pues ya en Yopal después podríamos hacer algo similar de oiga cuáles son sus localidades cuáles son sus códigos postales bueno a medida que se vaya mapeando pues te voy a arreglar los códigos postales y ya con eso después puedo hacer localidades ¿listo? Y eso es interesante Sí Bien Para la división política pues no es lo mismo que la Divipola pero pues la Divipola ya tiene todo Uy se me perdió la conexión Pues muchachos no sé cuéntame Sí que está interesante en verdad tener esa información de del código postal en OpenStream Para empezar a usarlo más Sí Sí Bueno pues no sé si tengan más cosas que contarnos Sí Yo tengo una preguntita que parece como yo estoy buscando en esa en ese mapa de Divipola y pues está colgado pero yo intenté en otra ventana buscar ese pedazo de arboleda del campestre o no sé y digamos listo Sí por ejemplo no no existe una cosa oficial todavía sí para para esta zona yo pude poner en OpenStreetMap un como un barrio pero no oficial así como pues todo el mundo en Ibagué sabe que arboleda del campestre es este Sí claro como también igual lo colocó una una frontera como pusiste ahora tú pero lo colocó como Neighborhood o algo así Pues es que hay hay una hay dos cosas que tener en cuenta que eso yo todavía no le he echado cabeza porque hay el label el que aparece en la mitad de las cosas que a mí se me desconectó el computador vengan lo vuelvo a mostrar una les vuelvo a mostrar una cosita aquí ya para el label donde estoy bien a ver la otra pantalla hay una preguntadora este la como como hacían los alumnos tuyos para utilizar que el celular con gps como para posicionar los árboles como qué mecanismo utilizaban bueno ellos yo les recomendé que utilizaran primero un como un gps yo tengo yo les recomendé el que yo tengo que es location sensor para mirar primero como calibrar el gps y mirar cuántos satélites tenía cobertura digamos estaba enviando señal que les decía cuando aparezcan cuatro satélites ahí sí se van a la aplicación algunos trabajaron con vescusi y otros trabajaron con con street complex espere a ver ellos es que algunos especificaron y otros se basaron en datos digamos que fueron a campo tomaron la foto georreferenciaron el punto y se fueron a el editor y marcaron ahí el punto con las coordenadas que recogieron del gps un trabajo más o menos un gps es un equipo aparte no ellos es la aplicación gps pero en el móvil para obtener si hay el margen de errores es algo bueno volviendo a lo de los boundaries ya les cuento lo último miren que el boundary acá este que yo seleccioné quitemos estas ventanitas pueden generarlo este boundary es parte de este lado de este barrio este hace parte de dos barrios si ven de estos dos pero el label eso yo los puse acá esa es otra cosa cuando tú dices neighborhood te pones este es el label Grigori ajá que ese es de otro nivel y esto es cuando tú haces la relación por ejemplo este ¿cuál es la relación? este pertenece a la localidad de Usaquén es el label pero la UPZ country que es de otro nivel miren este dice quarter o dos como como en una intermedia hace parte de esta localidad y el barrio no sé si aquí haya miren plenitud que este sí es un neighborhood y este hace parte de esta relación digamos que tú lo que la arboleda del campestre este se llama ajá tú la debes poner como con un un label en la mitad ajá que se va a llamar de tipo neighborhood y después pones aquí con autos y le pones un boundary administrative de tipo 10 que eso está eso está descrito en la página de Open Experience del wiki 10 es que depende de la ciudad en Bogotá son 10 en el resto de Colombia es 9 lo de los barrios después localidades 8 después la ciudad 7 y así va subiendo pero si ves para que quede bien mapeado es un label y el límite que tú quieres tú realmente quieres ese límite porque poner este sí es fácil pero pues ese es muy ambiguo por ejemplo la calle hasta donde llega eso es lo que bueno tú quieres como formalizar eso bien es eso bueno si no yo creo que con esto no hay problema el problema es que como indico que no es oficial por ejemplo de pronto si hay algo no listo voy a mirar el wiki para no gastar más tiempo oficial si es interesante la pregunta oficial si no me aparece me parece yo puedo hacer ese trabajo de buscar un wiki igual pues no te no porque si es interesante porque en Colombia hay mucho barrio en proceso de formalizar informal sí 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 interesante interesante pues muchachos no sé dejamos así por hoy sí sí podemos tres horas dos dos horas listo y el próximo comenzamos más temprano les parece sí a las 10 eso perfecto quedamos así bueno es que caramba es que estoy mirando la hora en tu computador está corrida está corrida yo no sé ese computador es que yo veo como tres horas pienso caramba me toca cuadrar esto sí vale muchachos bueno que estén bien chao gracias buen fin de semana chao chao gracias 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 Gracias.